Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania inauguró el ultimátum de Rusia para entregarse a Verdonesk en el este. Además de no acogerse al ultimátum emitido por Moscú, el Kremlin acusó a Ucrania de interrumpir los planes para abrir un corredor humanitario, el cual pretendía evacuar a los civiles hacia Svatov, una ciudad controlada por fuerzas prorrusas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania no se acogió al ultimátum de Rusia para entregarse a Verdonesk, ciudad en el este del país ubicada en el Donbass, aunque Moscú le ordenó a las fuerzas ucranianas de tener la resistencia sin sentido y de poner las armas desde el miércoles en la mañana. Cube optó por no hacer caso a dicho requerimiento, mientras se teme que hay cientos de civiles atrapados en Azot, una fábrica de productos químicos. Según los cálculos que se conocen, hay más de 500 personas, entre ellas 40 niños, dentro de la fábrica, donde según lo reportó Sabiano Abreu. Portados de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, a la BBC hay escasez de agua y poco saneamiento. Entre tanto, el Kremlin acusó a Ucrania de interrumpir los planes para abrir un corredor humanitario, el cual pretendía evacuar a los civiles desde Azot hasta Svatov, una ciudad controlada por fuerzas prorrusas. Severodonetsk es clave para Moscú, pues es considerada una zona urbana central para alcanzar el control total de la región oriental de Lungansk. Allí, según el alcalde, de acuerdo con sus declaraciones a la televisión ucraniana, las fuerzas rusas están tratando de empujar hacia el centro de la ciudad. A estas intervenciones se sumó Serki, gobernador de la región del este, quien advirtió que la evacuación es extremadamente difícil porque los estallidos no disminuyen. ¿Qué opináis de la información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El pueblo ucraniano solo espera la liberación de todo el país. Las decisiones que se han tomado entre nuestros socios vemos que hay una buena voluntad para relanzar este proceso ante el agresor rusia que solo quiere la guerra. Las tropas rusas prosiguen su ofensiva en el Donbass y hay que comprender algo. Es que la única alternativa es buscar una solución y ante ello Rusia lo único que hace es tratar de ganar terreno. Su objetivo es destruir Ucrania y destruir toda Europa y la Unión Europea y busca considera que Ucrania no es consistente, no tiene una consistencia y debemos terminar con ese escenario, con ese punto de vista y para ello la condición indispensable es una posición común, dar un paso adelante hacia la integración de Ucrania en la Unión Europea. Para Ucrania es una posibilidad única, histórica, de ser un país candidato a la adhesión. Y para nosotros es la actitud más fuerte que podemos mantener y para nosotros este es un primer paso en ese camino. Vamos a hacer todo lo necesario para convertirnos en miembros de la Unión Europea. Todo el pueblo ucraniano aspira a ello. Hemos tenido una reunión y puedo asegurarles que el pueblo ucraniano apoya esta candidatura. Es una oportunidad para Ucrania. Hemos discutido también un paquete de sanciones. contra Rusia y otro tema que hemos hablado es sobre la cuestión de la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. Y cómo vamos a hacer que Rusia pague todos los destrozos ocasionados por la guerra. Y el trabajo que llevamos a cabo va en ese sentido. Ucrania está dispuesta a afrontar las soluciones posibles para quitar el bloqueo que hay en los puertos ucranianos. tratamos de organizar y reorganizar de nuevo el tránsito de mercancías en el puerto de Odessa. Y considero que vuestra visita es una visita de amigos a este país. Muchísimas gracias gracias por todos estos intercambios, por todas estas decisiones importantes que se han tomado. Y muchísimas gracias que todo ello será por el bien de la seguridad de Europa. Tomaba la palabra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ahora es el turno de Mario Draghi. Italia, Francia, Alemania, tres países de la Unión Europea y con el presidente de Rumanía, Klaus Ioannis, han demostrado su apoyo incondicional a Ucrania. Un pueblo que ha plantado cara a la agresión rusa y la Unión Europea ha demostrado una extraordinaria unidad. Y tal como están las cosas, lo han hecho los gobiernos de los partidos, lo han hecho los gobiernos, lo han hecho los gobiernos, lo han hecho los gobiernos. Quiero recordar que nuestro propósito es una gran solidaridad que han acolto en sus casas los que escaparían de los bombardeos en sus países. Mostrarle al pueblo ucraniano nuestra solidaridad ante los bombardeos constantes de Rusia y toda la ayuda que debe aportarse a las personas que han tenido que huir de Ucrania y a los refugiados. La Unión Europea trata de confirmar de manera categórica un apoyo y una ayuda incondicional de sus aliados. El principal mensaje que queremos dirigir tras nuestra reunión de hoy es que Italia apoya la adhesión de Ucrania en el seno de la Unión Europea. Esta candidatura es una candidatura, no es de momento un paso definitivo, pero sepamos que el pueblo ucraniano defiende cada día nuestros valores, los valores de nuestro proyecto, estos valores de libertad, de unidad, que se integran bien en el proyecto europeo y sobre todo queremos seguir adelante en este camino para crear juntos un contexto de paz en Europa que va a prefigurar el futuro de nuestro continente. Se trata de un proyecto, el más importante proyecto de todos y vamos a hacer todo lo posible para que se concretice lo antes posible. Hemos visto hoy las consecuencias trágicas de la invasión rusa. Hoy hemos podido presenciarlo con nuestros propios ojos y queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.